Continuamos con Saber y Sabor en esta interesante charla con Silvia Álvarez, Jorge Gibergia y Federico Colombo Esperoni. Vuelvo al estudio docente. A Silvia, bueno, decime, ¿qué le podés decir a nuestros televidentes en resumen? Porque el libro no es de diez hojas. Yo dije, para terminar mi editorial, o terminar la parte de la editorial que me refería a tu trabajo, dije, en resumen, el resultado es bastante patético. Bueno, vos viste, ¿cuáles son las razones, por ejemplo, del abandono de la matrícula en el colegio secundario? ¿Cuáles son las razones de la falta de atención de los chicos y comprensión de lectura o en matemáticas? Bueno, como primera cuestión, digamos, a tener en cuenta, ¿cuál había sido mi objetivo? Siempre hablamos, cuando plasmé, digamos, toda esta investigación en este libro, que siempre hablamos de la educación como pilar o herramienta fundamental para propiciar el desarrollo de Salta, principalmente. Todos decimos, bueno, que la educación, todo pasa por la educación. No hay político, no hay referente social que no reconozca el poder transformador que tiene la educación en Salta. Entonces, es por eso que hago la bajada y digo, bueno, qué importante que es mirar todos estos indicadores que tomen en estas cinco dimensiones para ver si realmente la educación se articula con esta meta de desarrollo de la provincia. La provincia, en ese sentido, invirtió mucho, hizo 120% aumentó la matrícula en toda la provincia, porque prácticamente en todos los departamentos... ¿En qué periodo? Hay 2007-2018. Ah, en ese periodo. 120%. ¿Tiene que ver con el avance de la cantidad de habitantes también? No necesariamente, fue una política de establecer en cada departamento mínimamente un establecimiento educativo. No, sí, de acuerdo, pero que está en función del crecimiento habitacional. Claro. No puede crecer la matrícula si no hay alumnos que nacen. Claro, es que antes tampoco había estos establecimientos en esos departamentos. Eso también es una realidad, también por eso la explosión. Bueno, te comentaba el ejemplo, en San Antonio de los Cobres hay un establecimiento y la carrera principal está relacionada con una salida docente, por ejemplo, para los chicos del terciario, donde nosotros cuando sabemos que en ese departamento las explotaciones mineras son una realidad. Hay muchas, entonces ahí planteo entre una de las sugerencias que hago al final, qué bueno sería hacer un trabajo articulado entre educación, Ministerio de la Producción, donde vamos de la mano, o sea, si hay una explotación minera, aprovechar los recursos que traen esas empresas, tanto en infraestructura como... O sea, formar a los alumnos para las necesidades que tienen la zona. Hay muchos países que abordan el modelo ese que se llama por competencias, que es un poco tratar que el modelo educativo responda a lo que el dador de trabajo necesita, no en cuanto a conocimiento solamente, sino también destrezas, eso... habilidades y exactamente, vos tenés, por ejemplo, siempre miramos el modelo Finlandia. Finlandia, el modelo educativo creció de la mano de una fábrica, de Nokia, por ejemplo, o en Corea, Singapur, ahí está Samsung, por ejemplo, donde el modelo educativo también va de la par, o sea, se impulsa mucho, se relacionan las competencias y habilidades para el trabajo en los futuros educando, además de, por supuesto, una política educativa a tales efectos. Pero siempre integrando la labor del Estado, de las empresas y del sector educativo, a eso me refiero donde tiene que ser integrado. Eso está clarísimo. Ahora, contéctame brevemente, si es posible. ¿Por qué los malos resultados en la área que yo te mencioné? Te repito, falta de capacidad de comprensión de lectura, falta de capacidad de expresión, están muy de la mano, falta de captación de las matemáticas, poca disposición a una cantidad de horas de estudio, los chicos tienen poca voluntad de sentarse y hacer horas, silla, digamos, estudiando, ¿no? ¿Tenés ahí una razón encontrada? Acá elaboro una hipótesis con respecto al problema y también en base a la experiencia que tengo. Los alumnos per se, yo siempre digo, los chicos hoy son muy inteligentes, como en todas, no es una problemática de que sea, digamos, porque el chico tenga, sea menos inteligente o no sea capaz o no sea... Me parece que el sistema no estamos encontrando ese... No despierte el interés y la pasión, el sistema tal cual está planteado, eso lo toco en el capítulo 1. ¿Cuáles son las características de este sistema y sobre qué base se ha formado que no está interesando al alumno en todo para que... Se le digo al televidente, el chico se aburre y no presta atención. Exactamente. El chico se aburre cuando lee, se aburre cuando el docente le habla, cuando le explica, y bueno, ahí es una buena razón, hay que cambiar los sistemas. Yo tengo que tocar el tema, perdón, tengo que pasar el tema... ¿Vos querés decir algo? No, digo que en realidad esto me parece que también tiene que ver con un nuevo modelo de aproximación al conocimiento de los estudiantes, donde hoy es todo más imágenes, que lectura, lo que es más gráfico, que escribí... Más tecnología. Exactamente. Entonces los chicos ahora están más acostumbrados a agarrar las cosas de la nube, aprender sin tocar, ¿viste? Entonces vos tenés que tener imágenes, recursos audiovisuales que tal vez antes eran muy difíciles y a nosotros nos acompañaba el libro de papel, y ahora vos tenés libros donde pasás con el celular y te sale la realidad aumentada del libro. Entonces vos... y saltar para nosotros esa brecha es un poco tal vez más difícil que para ellos, porque ellos ya... Sí, de todos modos también ellos, como decís, tienen un problema ahí. Vos, por ejemplo, para hablar un tema cualquiera, supongamos, hablamos recién del corte de investigación de mercado, vos en la investigación de mercado tenés miles de definiciones, que están vinculadas, ¿no? Y que en definitiva tienen probablemente el mismo sentido, una más completa, otra más incompleta. Pero hay gran cantidad de libros dedicados a cada uno de los puntos de vista que distintos autores han dedicado para definir la investigación de mercado. Los chicos van al teléfono celular, entran a Google, ven una definición, se la estudian y se terminó el conocimiento, y no es una forma de mejorar el conocimiento. Y eso lo tienen que saber los docentes que planifican para romper esa barrera que tienen los chicos de llegar al conocimiento. Ahora tengo que... Disculpen, después volvemos a lo que es esto. Sí, como quieran. Yo te hablé del vertedero San Javier, ¿concretamente tenés alguna opinión sobre eso? Mirá, en temas puntuales del vertedero y de la gestión del vertedero en particular, digamos, ese es un tema técnico que, digamos, en la mayoría de los lugares del mundo, el tema de los rellenos sanitarios como disposición final, desde el punto de vista tecnológico, está resuelto. Acá en Salta no, no está resuelto todavía. De hecho, hay conflictos con relación a eso que se llaman las trincheras, cuánta vida útil tienen, etc. Pero, independientemente de eso, que es una realidad, hoy es una realidad y que tenemos un espacio ahí que está en gestión y que, seguramente, como todos los espacios, pero tiene posibilidades de mejora. Digamos, lo que sí hay que avanzar, y me parece que es importante el concepto, es que hoy se habla de la gestión integral de los residuos, ¿no? Donde el vertedero es la última parte, lo último que tenemos que hacer. Pero, digamos, todo nace, un poco lo hablábamos en el bloque anterior de un esquema de educación. Yo te contaba que viví muchos años en Italia, en la ciudad donde nosotros vivíamos, se diferenciaban nueve fracciones diferentes de residuos. Es decir, cuando uno tenía en su casa, tenía nueve tachos de basura, donde en la semana iba acumulando su basura en estos nueve tachos, y un día a la semana tenía que bajar del edificio y colocar lo que correspondía. Hoy era un día de latas, mañana era un día de vidrio, pasado era un día. Eso, como verás, tiene un componente de cultura, de educación y de compromiso. Sí, de educación de los que conducen. Y también de compromiso político. Si vos conducís, no. Entonces, digo, hay gente que conduce, digo, si a mí me dan una Ferrari para manejar, pese a que corren carrera en Fórmula 1, digo, yo la choco en los primeros 20 metros, no les quepa la menor duda, a ustedes también seguramente. Ahora, por eso muchos políticos que conducen, no todos, pero muchos, chocan en los primeros 20 metros y las consecuencias las pagamos nosotros, porque justamente no están preparados para ejercer, digamos, la conducción, la administración, la gestión.